Con un recorrido por la Ciénaga San Silvestre, el Caño El Deseo y otros lugares, empresarios y autoridades ambientales se dieron en la tarea de visitar el atractivo turismo de la fauna y flora de esta región. Este recorrido lo puedan hacer todos los estudiantes de Barranca Bermeja, soñamos traer al turista Barranca Bermeja con un producto natural que nosotros podamos reconocer y vivir la experiencia, no solo de lo que tenemos, sino un poco la fauna, la flora, la diversidad que tenemos acá en Barranca Bermeja para mostrar y que alrededor de todo esto nosotros podamos entregarle a Colombia y al mundo entero esto que nos identifica. Jacqueline Coles, presidente de la Junta Directiva Cotelco, resaltó el turismo que se puede llegar a explotar en esta Ciénaga. El recorrido es poder mostrar y también convencernos de todos los atractivos turísticos que tenemos para poder elaborar un producto turístico que sirva para mostrar a todo el país e internacionalmente también. Jaime Arnache, funcionario de Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, resaltó la cantidad de aves que se pudo evidenciar en este espejo de agua. Un recorrido que parte desde la Ciénaga, San Silvestre hasta la desembocadura del río Sogamoso, es en donde estamos mostrando esa gran biodiversidad y más aún que somos fuertes en el aviturismo, esa gran cantidad de aves que tenemos en nuestra región, más de 210 especies. Asimismo, otras entidades conocieron a Barranca Bermeja en este recorrido. Asistiendo a estos espacios donde los distintos municipios y las distintas zonas de Santander se conocen y hacen alianzas para trabajar por el bienestar de la comunidad, que es lo que todos buscamos. En el proceso de provincia que aspira a articular los diferentes territorios del departamento de Santander, desde su potencial turístico, desde toda su oferta turística ya consolidada y aún la que está emergiendo en cada uno de estos territorios, es importante Barranca Bermeja porque complementa al sur de Santander. Se espera que a través de estos espacios los empresarios y entidades cercanas a Barranco Bermeja puedan visionar y explotar el turismo biodiverso en esta región del país.